Saludos a los profesionales y apasionados de insights, innovación, inteligencia de mercados, estrategia y a todas aquellas áreas multifuncionales que día a día trabajamos para entender mejor a nuestros consumidores, shoppers y shop-sumers para desarrollar soluciones que los satisfagan mejor. A Latinoamérica y al mundo los invito a SOMAR 2017 que se llevará a cabo en la Ciudad de México entre el 5 y el 7 de abril. SOMAR 2017 será un espacio donde los insights, la innovación y la inteligencia tomarán lugar a través de charlas súper interesantes en temas como la inteligencia artificial, el futuro del neuromarketing en nuestra industria de insights, la estrategia, la eficiencia y donde además podremos seguir fortaleciendo nuestro networking. Nos vemos el próximo 5 de abril en la Ciudad de México. Abrazos. Abrazos.